CANTAR Cantar es una forma de resistencia. Es escapar. Proclamar otro mundo. Nuestra misión es hacer que la gente olvide sus problemas por lo menos por tres horas. ¿Es que acaso no lo entienden? Yo canto cuando el mundo está en guerra. Yo propongo la belleza mientras que otros se matan.